Tomando en cuenta este primer día, extraordinario día, hemos tomado algunos ajustes. Vamos a iniciar la jornada con las placas número que terminan en 3 y 4, en los terminales 3 y 4, mañana martes, 2 de junio, a partir de las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Incluso las estaciones que van a vender a precio de referencia internacional o con valor de referencia internacional también van a funcionar en este horario, de 5 de la mañana a 5 de la tarde, de tal suerte que nos permita luego reabastecer esas estaciones de servicio y seguir garantizando la atención de calidad.